La canciller alemana Angela Merkel declaró su partido y conservador Unión Democrata Cristiana esperaba un resultado mejor en las elecciones de domingo. La literesa alemana indicó que alberga optimismo para que su partido y su partido hermano, la Unión Social Cristialina, encuentre una forma para solucionar sus diferencias. «Indudablemente buscaré mantener conversaciones con la Unión Social Cristiana y soy optimista de que vamos a encontrar soluciones. Trabajaremos conjuntamente, es un hecho, y mañana entregaremos una sugerencia común al líder de la fracción y es por ello que tengo esperanzas. Primero debemos mantener conversaciones». Merkel hace énfasis en que Alemania necesita un gobierno estable. y explica que otros partidos tienen la responsabilidad de garantizar uno. Merkel ganó el domingo un cuarto periodo. No obstante, gobernará con una coalición más débil en un parlamento fracturado luego del fortalecimiento de la extrema derecha. Alternativa por Alemania se convirtió, tras los comicios, en la tercera fuerza política del país. Merkel asegura que el resultado no influirá en la política exterior, ni en su trato con el resto de Europa, ni con los refugiados. Ahora busca una alianza de tres frentes con el Partido Democrático Libre y con los Greens, partido orientado a la izquierda. CGTN en español.